¿Qué minutos pasan de las 9 de la mañana? Vamos a hablar de viviendas. Sí, como lo comentábamos estos últimos días, casi 15.000 viviendas entre las que están proyectadas, las que están licitadas y las que están en obra, y algunas que ya fueron terminadas, están en la carpeta del gobierno desde que inició este período. Otro dato del que hemos hablado muchas veces y que siempre quedó flotando fue el que había manejado públicamente la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, de aquellas 50.000 viviendas que finalmente ella calificó como una expresión de deseo. Bueno, Moreira ya no está más al frente de la cartera, está a Lozano, estuvimos hablando con él hace unos días. Hoy vamos a recibir al viceministro de Vivienda Tabarajal, Cambridge, que también nos va a dar una visión sobre qué es lo que está pasando en el Ministerio de Vivienda hoy, así que ya lo recibimos en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, buen día para los tres, un placer estar y gracias por la paciencia y la insistencia de Camila. Camila es así. Es así, insistió, bueno, acá estamos. Es la primera entrevista que está dando el subsecretario de... Después de la renuncia de Moreira. Exactamente, y bueno, era un compromiso que habíamos de alguna manera asumido con ustedes y acá estamos. Muy bien. Un placer. Ya hablaremos de ese tema, pero los números de viviendas siempre están como en debate, en discusión, y bueno, y estas 15.000 viviendas como objetivo, del cual hablamos también el otro día con el Ministro Lozano, son un tema para conversar. Lo primero que queremos preguntarle es cuántas viviendas ya fueron entregadas en lo que va del periodo. En lo que va del periodo estamos en el entorno de las 10.000 viviendas. 10.000. 9.300 y pico, pero como es un tema que es movible, obviamente cuando vos los números usas una foto, de repente, ¿cómo pasa con las encuestas? Dentro de un mes la realidad va cambiando y bueno, por suerte se viene trabajando bien y sé que ha sido muy debatido el tema números. El Ministro Lozano es muy cuidadoso en cuanto a los números, no le gusta dar números y creo que también la experiencia de haber dicho cuál era la aspiración, después se tomó como un compromiso y bueno, obviamente, yo también voy a ser bastante cuidadoso de dar números, pero creo que se viene trabajando bien a través de la vivienda de interés social, también donde hay un renunciamiento muy importante del Estado. Hemos venido generando récords año tras año. 2020 hubo 116 proyectos que se aprobaron, al año siguiente 170, después 190, y estamos, por ejemplo, en el sector privado, unas 12.000 más lo que hace el sistema público. Creo que vamos a estar con un número bastante importante cuando termine el periodo de gobierno, que por supuesto no lo voy a arriesgar, pero creo que vamos a poder achicar en un buen porcentaje lo que es el déficit habitacional con el que arrancamos, recordemos que arrancamos con casi 700 asentamientos y con toda esta problemática de casi 60.000 viviendas de déficit habitacional. Bueno, en ese sentido, el otro día el Ministro Lozano decía que se iban a poder regularizar alrededor de 100 asentamientos, ¿no? Sí, yo soy un poquito más optimista que él, pero entiendo que él sea cuidadoso y que de repente, como recién hace poco que está y le está tomando rápidamente el, digamos de alguna manera, el aceite o el movimiento del motor del Ministerio, pero yo creo que vamos a andar en, por lo menos, no digo de terminarlos, pero sí iniciar y terminar este periodo con de alguna manera lo que era aquel plan avanzar o lo que es el plan avanzar, que hablamos de 120 asentamientos. Ahí la duda que me queda, y lo conversábamos el otro día con Lozano, pero no lo pude terminar de pasar el limpio, es cuántos de esos 120, 60 que venían de la administración anterior, 60 nuevos de este gobierno, no efectivamente estarían terminados cuando termine el periodo de gobierno. Bueno, de ese plano ya hay 10 que están terminados, tenemos 44 que se están trabajando en 13 departamentos y después tenemos 18 que se están licitando y 37 que están terminándose los proyectos para pasar a proceso de licitación. Básicamente esa sería la foto de hoy, pido siempre más menos, pero en el entorno de eso serían los datos que estamos manejando en las últimas reuniones que tuvimos de coordinación interinstitucional sobre el tema del plan avanzar, donde está el presidente del Congreso de Intendentes, gente de Presidencia y bueno, obviamente del Ministerio. Pero por eso, al cerrar el periodo, ¿cuántos estarían terminados y cuántos quedarían para el gobierno siguiente? Bueno, lo de terminado también tenemos que ser bien cuidadosos, porque si todo lo que no llovió en este tiempo, llueve en este año y medio, hay problemas para terminar. También en el proceso de licitación que estamos hablando, tenemos bien claro que puede haber a veces cuando se adjudican reclamos de otras empresas, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuántos van a terminar? Si es por nosotros, los 120. Pero eso saben que no va a pasar. No va a pasar. ¿Cuál es la expectativa y la planificación en cuánto deberían llegar? Y la expectativa, no te quiero dar un número, pero vamos a tratar de llegar al máximo posible. No te voy a dar un número, porque si no me vas a... No, no, pero... El año que viene me tenés acá sentado... No es para reclamarle después a Posteriori, sino para saber más o menos cuándo están planificando, digamos. Lo que pasa es que tenés tantas variables. O sea, la planificación fueron los 120. ¿Y cuánto íbamos a terminar? Lo dijimos siempre, la más cantidad posible. Hay variables que no manejamos. Mirá, el sábado estuvimos en Corfisa-Talca. Que hacer la presentación del relanzamiento de un proyecto. Y yo arranqué las palabras pidiéndole disculpas a la gente. En 2013 arrancaron el proyecto. En 2013, 10 años. Y ahora, claro, la gente tiene cierta... Y bueno, yo creo que uno de los compromisos que ha asumido esta administración y que lo está haciendo, y fundamentalmente a través del trabajo de Florencia Arbelech y todo el equipo que hay, es bajar los tiempos. Estamos hablando de que en estos momentos se está trabajando en 44. Hay licitaciones por más de 100 millones de dólares. Son procesos largos que llevan de 8 a 10 años. Bueno, los queremos bajar a 3 años, a 4 años máximo. Entonces, obviamente hay procesos que inician ahora que lo va a terminar... Perdón. Como nosotros, esos 10 que terminamos, vienen del periodo pasado, no es que nos golpeamos el pecho y... Justamente mi inquietud viene por eso, porque a veces uno mismo, preparando las entrevistas, se termina entreverando, bueno, qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que viene del gobierno anterior, qué es lo que, digamos, se manejó el plan avanzar, son 120, sabemos que eran 60 que venían, bueno, esos 60 se van a terminar. El gobierno que viene va a heredar obras que va a terminar haciendo. ¿Cuántas son? Son las 60 nuevas, son en realidad las nuevas que se planificaron en este gobierno. Sí se van a terminar algunas, otras no. Es como para poder pasar raya, porque después esto se mete en la discusión, por ejemplo, en la campaña electoral, y uno ya no sabe bien de los números que está hablando. Va a estar en la campaña electoral y va a estar ahora en la rendición de cuentas. Y me parece legítimo todo eso, lo que pasa es que las casas no son de un día para el otro, y la integración de un barrio a la trama urbana desde el punto de vista de toda la infraestructura que hay que hacer, todo el trabajo social que se hace... Es mucho más que la casa, Nico. Es mucho más que la casa. O sea, la casa es condición necesaria, no hay ninguna duda. Pero esa es una parte, y además en otras charlas que hemos tenido con ustedes, hablamos que esto es la mayor inversión en la historia, pero alcanzamos el 20% de los asentamientos, ¿no? Hay un 80% de gente que va a quedar esperando, y esperemos que el próximo gobierno sea el gobierno del pelo que sea. En lugar de estar pasándonos facturas, cuántas copas son de verdad, o cuántas viviendas son de verdad, tengamos una política de continuidad para que, no sé, en 15 o 20 años podamos decir que esta problemática se terminó. Otro de los temas que hemos hablado también con ustedes es que en este plan, como parte importante con los gobiernos departamentales, está la parte de prevención de asentamientos. Porque de nada sirve hacer o seguir regularizando o integrando asentamientos si por otro lado se forman nuevos. Entonces, en ese sentido yo entiendo, y vamos como bichos políticos, venimos de la vida política, yo no, vengo de los políticos toda mi vida, de familia, no vamos a robar esas discusiones. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tratar de que políticas de Estado se continúen y no nos pongamos en cuánto y dónde. Lo que sí es cierto de los números es la mayor inversión en la historia del país. Nunca se invirtieron 480 millones de dólares en un quinquenio. ¿Cuánto vamos a hacer? Y ojalá podamos invertir todo. Mire, en marzo, que fue el primer acuerdo ministerial o reunión de ministros que fueron los ministros y sus secretarios, el primero que nos apretó en el buen sentido de la palabra fue el propio presidente de la República. Dijo, bueno, los recursos ustedes lo tienen, ahora hay que hacer, ahora hay que estar. Y bueno, el desafío que estamos le puedo asegurar desde el ministro actual, la anterior y yo y todos los que estamos, Florencia Arrulechi y todo el equipo, es tratar de ejecutar porque a nosotros nos van a jugar por la gestión. Ahora, esas demoras que quieren bajar, por ejemplo, en el caso del famoso edificio de la calle Nueva York, el que termina provocando la salida de la ministra Moreira, dos años terminado y no se daban las viviendas. Sí, tremendo. Tremendo. Y tuvo que quedarse en forma provisoria porque había un problema catastral que todavía se está tratando de solucionar. El otro día estuvimos en Bella Unión para la inauguración de un edificio del BPS y pasaba lo mismo. Hay que estar arriba de la administración porque lo que pasa es que hay que ver cómo lo cotidiano no te saca de lo importante. Entonces, sí, es un mecanismo difícil, complejo, la administración y pasan esas cosas. Pero no pueden pasar. No pueden pasar. Dos años un edificio construido con plata de todos y que esté deshabitado porque la oficina de Catastro no termina, el trámite, en fin. Sí, y en Bella Unión que no iban a hacer la inspección y cuando iban a hacer la inspección, obviamente, estuvieron tres meses sin hacer la inspección, las palomas habían roto esto, habían contaminado, se había roto algún vidrio, no se daba la final. Sí, se está arriba, se trata de administrar mejor en forma más eficaz y eficiente. Ahora, lo peor es querer tapar el sol con un dedo. Esos temas existen, se están arriba y van a seguir existiendo y, bueno, trataremos de que se pueda hacer la mayor cantidad de viviendas. Ya que Leo traía a colación el edificio de la discordia, usted ha mantenido y mantuvo durante todo el proceso de discusión un prudente silencio en relación a lo que estaba pasando en vivienda y el cambio de secretario de Estado. ¿Qué visión tiene a propósito de lo que ocurrió? Bueno, yo traté de mantenerme en aquel momento parafascar a mi tocayo, el expresidente Tabaré Vázquez, que decía profundo y prolongado silencio cuando era PPS. Usamos acá eventualmente. Estaba habitualmente. En la interna acá lo usamos. Exacto. Y bueno, y acá también yo entendí que era la mejor manera para poder ayudar a que Cabildo Abierto no se fuera del... acuerden que fue una tensión muy fuerte a que Cabildo no se retirara del gobierno y también a que hubiera un ingreso de la mejor manera posible de un nuevo jugador. Con respecto concreto al... porque yo no te ando con mucha vuelta, digo, en concreto a lo que sucedió en el edificio de la calle Nueva York, yo no solo no estoy de acuerdo, sino que estoy convencido que no hay ninguna normativa legal que habilite hacer eso. Y no me explayo mucho más porque todos saben que hay una investigación administrativa que, bueno, llegará a su momento. Vos tenés 240 anotados, tenés 40 casas para dar y sacás una bolilla a una persona que tenía todas las condiciones para ir al sorteo. Yo, yo personalmente no he encontrado ninguna norma que habilite hacer eso. Lo que usted entiende entonces a su vez es que esto podría incurrir en algún tipo de... otro tipo de responsabilidad porque la administración pública todo aquello que no esté expresamente permitido está prohibido. Yo estudié laboratorio clínico pero comparto lo que tú dices con respecto a que todo lo que no está permitido está prohibido. Y no hay norma que habilite hacer eso. Yo no la encontré. ¿Y usted qué grado de conocimiento tenía a propósito de estos niveles de discrecionalidad con los que se manejaba la ministra para el otorgamiento de algunas viviendas puntuales? Estamos hablando de una puntualmente pero se han conocido otros casos que parecerían tener características similares. Concretamente con este que hablábamos recién de la calle Nueva York ninguna y de los otros tampoco. Es más, fuimos al parlamento en ese momento con el director de vivienda con 14 casos reconocidos y nos volvimos con 15. ¿Usted se sorprendió de la situación? ¿Cómo manejaban el trabajo allí en el ministerio? Hay cosas que si yo no me comunican no tengo forma de enterarme. Incluso en su momento se me trató de involucrar con el tema de un mail con respecto a una circular interna de INAVI y la verdad que sí, efectivamente yo recibí ese mail pero cuando lo leí lo que menos me imaginaba que se estaba con el diario lunes puedo entender para qué era pero en aquel momento dije, bueno, qué ganas Irene tiene de firmar todo. Y usted conversó con el ministro a propósito de cómo sigue la política a partir de ahora porque ahí hay algo que llegamos a tratar en la entrevista que mantuvimos con Lozano pero me interesa su visión a propósito de, bueno, Cabildo Abierto respaldó la actuación de Irene Moreira Irene Moreira incluso había dado una conferencia diciendo que volvería a actuar de la misma manera estuvieron a punto de irse de la coalición por este tema en respaldo de la actuación de la ministra se entendía que había estado bien bueno, en la medida que el ministerio sigue en el mismo partido ¿qué pasa a partir de ahora con las entregas de vivienda? ¿usted entiende que eso se terminó ese grado de discrecionalidad y clientelismo con el que parece que se venía manejando Moreira? Yo confío plenamente en lo que está haciendo el ministro actualmente creo que está trabajando muy bien pocos días después de esa conferencia de prensa la propia ministra reconoció que hoy con el diario lunes no lo volvería a hacer yo creo que se equivocó y creo sinceramente que fue mal asesorada yo creo que ella asesorada por quien lo debe tomar la investigación administrativa pero claramente ella estaba convencida que tenía una potestad que no la tenía y alguien se lo dijo se ha apuntado en relación a este tema a quien un día como de la Secretaría de Vivienda Jorge Cereta quien Lozano removió recientemente de su rol ahí vuelvo a mi PPS porque si no yo estaría de alguna manera influyendo o pudiendo influir en algo que se está investigando ¿cómo se está? perdón no pero aquí no arriba no se peleen entre ustedes creo que lo mío saca un poquito todo lo amor ¿cómo era su relacionamiento con Cereta? bien o sea el relacionamiento de trabajo era excelente lo que pasa que indudablemente el ministro Lozano dijo aquí que parte del problema fue que a Cereta se atribuía facultades que por lo menos Lozano entendía que no le correspondían que eran decisiones que le correspondían al ministro y no al director de vivienda prefiero como te digo en ese tema yo lo que te puedo decir es que tengo la certeza porque lo estuve estudiando de que para el tema de la calle Nueva York no había no hay normativa que habilite ahora con respecto a todo el resto prefiero en este momento porque me parece que es lo correcto no emitir opinión sobre ese tema y en ese sentido puntual más allá de la investigación administrativa en el edificio de la calle Nueva York su postura es que esa vivienda debe entregarse a una familia que estuviera anotada en el sorteo y no a la persona que fue directamente señalada por la ministra es una pregunta bastante compleja porque la persona a la cual se le dio en forma discrecional como tiene resolución tiene derechos y bueno yo creo que es un tema que va a tener que resolverlo por un lado desde el punto de vista jurídico y por otro lado terminar una decisión política política en el buen sentido política con mayúscula porque si no se le entrega el ministerio puede tener algún tipo de reclamo y bueno y si se le entrega por otra parte puede haber una situación de injusticia con todas las otras familias que estaban anotadas son como esas dos exacto por eso le digo por un lado está todo lo que es legal que indudablemente hay que hacer dentro de lo que es la normativa pero indudablemente después puede terminar en tener que elegir un camino que eso indudablemente va a tener que es una decisión política pero no quisiera estar en los pies del ministro los que perdieron el sorteo eventualmente pueden también reclamar vuelvo a lo mismo digo creo que es un tema netamente jurídico estudié laboratorio clínico no me recibí por las dudas hice primer año no más no tengo título y creo que una vez que esté dictaminado eso va a tener una decisión política va a tener una decisión política porque va a tener consecuencias o para un lado o para el otro ¿cómo está caminando la investigación administrativa? ni idea y quiero no enterarme hasta que no esté finalizada porque creo que es lo que corresponde no quiero tener ni reunión creo que no hay que tener ningún tipo de reunión con la instructora sumariante darle todo tipo de garantías y pobre muchacha es una instructora funcional del ministerio sí funcional del ministerio y tengamos claro que la dictamen de la de la investigación no es vinculante después tiene que volver a ser estudiado y después también termina una decisión del ministro la investigación administrativa ¿cuál es el el alcance que tiene? ¿sobre los casos concretos que aparecieron o en realidad es una revisión ya del tipo más auditoría para ver cómo se han sido todas las entregas y todas las decisiones voy a contestarle lo más te voy a contestar mejor dicho lo más lo más extenso que puedo dentro de los límites que tengo en primer lugar yo me enteré posteriormente al inicio de la investigación administrativa cuál era el alcance no me enteré antes me enteré después y para mi gusto es muy extenso y hasta ahí quedó porque el secreto entra dentro del objetivo de la investigación pero para mi gusto yo hubiera sido más concreto cuando dice muy extenso yo me imagino puede ser extensión por la cantidad de decisiones o por la profundidad en el tiempo en la cual se analice las decisiones debe venir por ahí debe venir por ahí esta esta dale dale esta no va a tener PPS lo que le voy a preguntar porque es una decisión que me imagino que la puede contestar con la experiencia de todo lo que pasó a partir de ahora se va a involucrar cuando aparezca algún sorteo algún edificio o entrega de viviendas en saber cómo son entregadas y yo me involucro hasta donde me dejan el papel de los subsecretarios después un día tendrán que analizarlo con otros subsecretarios no es muy claro no tiene atribuciones y bueno es hasta donde el ministro está y bueno yo sinceramente trabajé ustedes lo vieron yo trabajé muy bien con Irene pero bueno esto no me enteré y bueno estoy convencido que no va a pasar con Lozano pero por eso se lo pregunto mañana hay un edificio para entregar viviendas va a tratar de averiguar en la forma en la que se haga esa puedo llegar hasta cierto punto pero ni que hablar que parte de mi trabajo es tratar de estar arriba de que los procesos sean de la mejor manera posible el rol del subsecretario es un tema que ha estado sobre la mesa porque Remo Monseglio lo puso muchas veces acá sobre la mesa cuando decía bueno yo de todo lo que pasaba en el Ministerio de Turismo no tenía ni siquiera potestad para ordenar gastos no sabía nada y queda la duda realmente si es un rol que es necesario en más de una escena larga del Ministerio si el tema es el siguiente que a ver hay que ver voy a dar mi opinión desde el punto de vista institucional los ministros no dejan de ser un brazo ejecutor del Presidente de la República o sea el Ministerio es Poder Ejecutivo punto sin duda persona de confianza del Presidente decido yo te elego para hacer esto por un tema histórico en el Uruguay los ministerios se han creado por ley pero ni siquiera necesita el Presidente las atribuciones para darle a esos ministerios hacer una ley si mañana decide que las viviendas se encarguen no sé transporte de la República no necesita ley lo hace directamente lo mismo que cambiar ministros entonces bueno en este caso justamente por un lado estuvo en duda ¿no? por un lado no yo creo que nunca por un lado los secretarios desde el punto de vista constitucional lo que dicen es que suplen al ministro cuando no está nada más y está bien porque alguien tiene que mandar y ser el responsable y es el ministro cuando llega el momento quien tiene responsabilidad ¿quién es? el ministro quien tiene responsabilidad política el ministro ahora que es tal vez una figura que haya que no sé siempre sacarla para el costado puede ser una no que no existan más subsecretarios otra puede ser generemos el ámbito de trabajo en el cual claramente hay que ser el dos un papel difícil porque yo tengo claro que institucionalmente el ministro es el uno institucionalmente yo respondo al ministro en gobiernos de coalición donde todavía se cruzan partidos a veces es un papel difícil de llevar a mí yo me he sentido cómodo como digo en ese papel en ser el dos pero reconozco que a veces puede generarse en algunos lugares y en algunos ministerios se ha dado y ustedes a veces lo han informado algunos roces yo tengo la suerte que tal vez porque he tenido suerte la he llevado bastante bien y cuando se fue Irene pensó en algún momento en ser el uno o tenía esa aspiración de ser el uno no, no, no yo me siento muy cómodo donde estoy sí presenté al presidente en la calle y a mi secretario general del partido y le dije que si era necesario que yo me retirara le presenté la renuncia por decirlo formalmente tuve que renunciar me imagino porque en realidad no, formalmente caigo no es que tuve que renunciar cuando cae el ministro creo que en un fin de semana me nombraron tres veces debo haber sido el secretario más nombrado ahora ¿cómo se digiere esto en la coalición en la medida de que no vamos a ser este reiterativo no, no bueno reiterativo sí eso no me molesta no me molesta no vamos a decir que la discrecionalidad o el clientelismo es potestad o es patrimonio exclusivamente de Cabildo Abierto porque sería negar la realidad por supuesto que no si es verdad que este es un caso que termina siendo un poco burdo por la forma en que se da y por la defensa que se hace de algo que a la luz pública y para el resto del sistema político era inconveniente me refiero a la actitud que tomó Cabildo Abierto al defender a Irene Moreira ¿cómo se digiere esto en la coalición en la medida de generar esa convivencia con un partido que tiene esas prácticas y las hizo esas prácticas y las defendió de esa forma yo creo que Cabildo Abierto tiene gente valiosísima yo no dije de lo contrario no, tiene gente pero lo digo yo este y gente que realmente ha puesto mucho tiempo y su mayor capacidad y creo que a veces los partidos yo tengo un partido que ha estado mucho tiempo en el gobierno y ha cometido errores y a veces los errores te permiten barajar y dar de nuevo yo creo que todos tenemos malos días el Whatsapp en su momento que después tomó estado público por más que era privado es un mal día es un momento de enojo ¿quién no se enojó? a ver creo que estamos acá ¿quién no se enojó y alguna vez es un mal día ese mensaje? yo creo que fue un mal día o es un convencimiento no, no porque en la actitud diaria que tiene digo con los agentes políticos o con los que estamos en la vida política es totalmente diferente todos tenemos un mal día y a veces cometemos errores el tema es saber levantarse y seguir adelante y yo creo que la coalición va a seguir adelante tenemos muchas más cosas de las que nos unen que de las que nos separan y bueno tenemos que aprender de alguna manera a convivir el famoso Whatsapp decía entre otras cosas que había un interés deliberado de algunos actores políticos en lograr instalar la imagen de que Cabildo era tan corrupto como los colorados y los blancos sí, por eso te digo es un mal día porque las generalizaciones son complicadas las generalizaciones son complicadas porque si yo dijera todos los periodistas son mentirosos bueno, habrá algún periodista mentiroso todos los arquitectos son un desastre ahí debe haber alguno todos los médicos son comerciantes y debe haber alguno y políticos y yo me hago responsable de los que estaban en mi partido de prácticas clientelísticas sí existieron ¿cómo no? y algunos lo pagaron mal muy mal este y otros tuvieron un poco más de suerte pero bueno por eso creo que lo hablábamos muchas veces en otras discusiones cuando uno estaba en la parte legislativa con la gente del frente que cuando no eran gobierno poco menos decían que eran impolutos y ya vimos que en 15 años gobierno hicieron un va de mecum cuanto menos discrecionalidad tenga el gobernante mejor porque lo decía Artigas decía es muy oleidosa la prioridad de los hombres solo el freno de la constitución pueden marcarlas entonces yo uno que ha estado siempre cercano al poder durante muchos años y que tiene experiencia política cuanto menos discrecionalidad tenga el gobernante mejor Tabareja Cambruch muchísimas gracias por estos minutos con nosotros no, gracias a ustedes han sido muy amables muchas gracias ahora cuando son las 9 de la provincia